muy buenos días amigos bienvenidos a otro vídeo tiendita los bolis en esta ocasión perdón te presento las papas ok estas azules no las conocía yo las había visto pero no las había probado súper picosas se han estado vendiendo y hemos estado haciendo bolsitas de chicharrones estos son bolsas de celofán de aquilo se dan a cinco pesos ok también metimos lo que es una promoción de jarritos que trajeron una red cola light 500 mililitros se alcanza a saber bien y eso nos vinieron saliendo a 9 pesos el paro de estos dos con una lechita de estas pegadas a cada uno y estas lechitas las puse a tres pesitos y se han estado vendiendo metimos lo que son nuestros cacahuates japoneses a cinco pesos las almendras confitadas estas me sale 80 pesos del kilo me salieron 29 bolsas de 5 cada una para dar a 6 pesos y los famositos dulces tommy que puse 5 en una bolsita para dar a peso y también aquí tengo unos porque se me acabaron las bolsas para vender sueltos a peso pero así en bolsita se te vende muchísimo más rápido que estamos esperando agamesa para surtir hoy no vamos a surtir mucho vamos a meter poquito así que cuéntame cuéntame tienes botanas qué tipo de botanas tienes ok nosotros metimos estas a rato primeramente les voy a ir a hacer más chicharrones para tener suficiente para mañana ya que es día del padre ahí vamos poquito a poquito amigos muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos en el próximo adiós